Seguimos con los Leo, que le encantan los Leo. Sí, es que Leo es rutilante, Leo es brillo, Leo es el sol. ¿Qué seríamos sin el sol? Para Leo también le tengo buenas noticias. En el trabajo le hacen una propuesta muy especial que diga el tiro que sí, ni siquiera lo piense. Porque es una propuesta nueva, algo que no había hecho quizás antes y que le va a traer también un desafío. Y a los Leo les encantan los desafíos. Bueno, y como usted tiene siempre ese sol, esa radiancia, esa luz que los acompaña, les aseguro éxito asegurado por Pedro Engel. Mira, oye, Pedro Engel, éxito, tomen ese desafío laboral y ese desafío también puede tener que ver con el amor, ¿o no? Por supuesto, si en los trabajos es amor. Sí, en el amor, en la amistad, en la familia. Diga que sí y haga un cambio, aunque se asuste. Si el miedo a veces también es como un resorte que nos empuja a ser creativos. Una oportunidad, me encantó.